¿Cuáles van a ser las tendencias del Marketing B2B y de LinkedIn en particular para este 2021 según los expertos y según lo que estamos viendo un poquito de mercado? LinkedIn ha cambiado un montón, ha cambiado, pues la verdad es que a marchas forzadas en un año ha hecho de todo, stories, vídeos, etc. En Marketing Business to Business, el marketing que se hace de empresas a empresas, realmente se está, digamos de alguna manera, convirtiendo al vídeo. Como no puede ser de otra manera, porque es que todo el marketing se está convirtiendo en algo audiovisual. Mi nombre es Juanjo Mengual, llevo desde el 88 en marketing y en juanjomengual.es o en linkedintutorial.es puedes encontrarme con estas y otras noticias. En referencia a LinkedIn, si quieres saber cómo vender realmente, hacer social selling y cómo una empresa puede vender a otra empresa o a otro profesional, puedes echarle un vistazo a linkedintutorial.es donde tengo precisamente una formación paso a paso para mejorar esas habilidades en venta y en branding business to business. ¿Cuáles son esas tendencias de LinkedIn? En primer lugar, lo que auguramos, lo que se augura es, básicamente, aumento del vídeo, los eventos. Van a potenciar muchísimo los eventos. También va a haber muchísimas más conversaciones. Y no me refiero a mensajes de spam. Me refiero a conversaciones en sí. O sea, que los profesionales conversen entre ellos para mantener ofertas o discutir temas profesionales, obviamente. También es verdad que las stories dicen que va a subir el tema del vídeo dedicado. El vídeo dedicado es el vídeo en nativo que se suba y también la posibilidad que todavía técnicamente no está, al menos en el momento en el que estoy grabando este vídeo, este videocast, no está perfeccionado, que es hacer directos desde los stories también. Es una de las posibilidades. Ahora mismo se puede subir un vídeo con tan solo creo que 20 segundos. Y también puedes hacer directos, pero no está funcionando del todo bien, puesto que el engagement, la gente no está conectada todo el día, como puede estar en Facebook o en otros canales. La gente se conecta a LinkedIn, pues, esporádicamente. Y quieren que la gente se quede dentro de LinkedIn. Eventos. Vídeo dentro de los eventos. Directos. Y stories. Estas son las tres tendencias que van a ir a lanza en este 2021. Y es lo que apunta a maneras. En general, si tuviera que añadir algo de las tendencias que estoy viendo ahora mismo desde Estados Unidos en marketing B2B, añadiría que el primer resultado, que el primer enfoque de los marketers y las empresas que venden a otras empresas o otros profesionales, porque el marketing B2B es vender de empresa a empresa, de profesional a profesional o de profesional a empresa o viceversa. Pues, por este número de orden, es un poco la intención de este 2021 en cuanto a lo que se va a hacer en este año en marketing B2B. En primer lugar, el vídeo. Grabaciones de vídeo. Y no digo sponsors, no digo anuncios, digo vídeo. Y esto YouTube tiene mucho que decir. Y LinkedIn, si hace lo que tiene que hacer, los deberes, también. En segundo lugar, los casos de estudio. O sea, es el típico post o la típica noticia de un caso real de un cliente o de la efectividad de nuestro producto, de nuestro servicio. En tercer lugar, los blogs. El contenido sigue siendo el rey. Mantener un contenido relevante para nuestro cliente objetivo, no para nosotros. O sea, contar lo que nosotros solucionamos y cómo lo hacemos para seguir con los whitepapers, que son esos PDFs que usamos como lead magnets. Las 10 cosas que tienes que saber, la nueva ley D, las 20 puntos que... Esos lead magnets, los whitepapers, que son mini libros explicativos, fáciles de digerir y prácticos. ¿Para quién? Sí, efectivamente, para nuestro cliente, no para nosotros. En cuarto lugar, los webinars, las infografías y los podcasts. Cómo me gusta el podcasting. Esto es un podcast que se llama Cómo vender en las plataformas de Spotify y también en plandeenfoque.com. Es un videocast donde sale en directo para la red en general. Pues ponerse delante de un micro y delante de una cámara no cuesta tanto, si tienes algo que contar. En todo esto que os he dicho, lo que prima es que el contenido sea bueno. De nada sirve si lo que vamos a usar son estos canales. Como siempre digo, los canales no son un medio, son un fin. El fin es un medio, mejor dicho, el fin es llegar al cliente y hacer branding. ¿Y qué es lo que van a hacer los marketers este B2B en cuanto a marketing B2B? Pero también el LinkedIn, concretamente. Para construir el llamado awareness, o sea, el descubrimiento de marca, van a hacer sobre todo blogspot en pequeños artículos. Y en eso el LinkedIn tiene mucho que decir con la particularidad de artículos. Si quieres saber más sobre esto, aquí arriba, si lo ves en YouTube o en linkedintutorial.es, puedes tener mucha más información sobre cómo conseguir más engagement o más participación. En segundo lugar, también estarán las encuestas. Por ejemplo, tanto en Twitch, en Stories, como por supuesto en LinkedIn. Los eventos en persona también sigue siendo una manera de descubrimiento de marca, aunque en un 8% según prevén los marketers de este canal del Business to Business. Para asegurar los leads, lo más importante son los eventos en persona, a ver si nos deja el COVID este año, los webinars online y los e-books o las guías. Para cocer el caldito del lead, del prospecto, y macerarlo para que caiga a la venta, lo que dicen que funcionará mejor en estas perspectivas del 2021, y en esto incluyo LinkedIn también, es los newsletters, el email, los artículos cortos, los blogspots, también los casos de estudio y los eventos en persona, si los pudiera o hubiera o hubiere en este año de tránsito. Para convertir leads, lo que más convierte siguen siendo los eventos en persona en Business to Business, un 25% según los marketers, los casos de estudio, 23% y los webinars online events. Resumo, esto es un poquito lo que opinamos los que nos dedicamos al marketing Business to Business, y lo que es o va a ser prácticamente puede oler tendencia en este 2021. Posiblemente nos equivoquemos, pero hay una cosa que es cierta, el vídeo ha llegado para quedarse, los podcasts están para quedarse, el vídeo y el audio, mientras cuentes algo relevante, ha llegado para quedarse, para mantener marca, para hacer branding y para vender. Bueno, pues ahí hemos echado un poquito la gamba, nos hemos atrevido a mirar tendencias, y qué va a pasar en Marketing Business to Business y en LinkedIn en este 2021 año de la vacunación. Nos vemos en juanjoamengual.es o en linkedintutorial.es, échale un vistazo, y si no, en el siguiente capítulo. Dale al like, dale a un comentario, a un dedito arriba, y nos vemos en el próximo videocast. Un saludo y buen año. LinkedIn Tutorial, lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. Social Selling B2B, linkedintutorial.es, con juanjoamengual. ¡Suscríbete en comovender.info y ponte al día en Marketing orientado a ventas! ¡Suscríbete en comodidad!